Desde ya hace varios años se ha pretendido construir por parte de los alcaldes de turno proyectos de vivienda de interés social sin que esto se haga realidad. Precisamente Son Son TV Noticias habló sobre este importante tema para el municipio con el alcalde Edwin Montes. Igualmente, él también pretende apostarle a un proyecto similar. En estos cuatro años veremos que este proyecto de tener casa propia se haga realidad. Vamos a escuchar al señor alcalde municipal y cuáles son las proyecciones, Dairo, en el tema de vivienda. Aunque el mandatario de los sonsoneños ve en lo financiero una dificultad enorme para materializar el proyecto, no descarta la posibilidad en construir dicho proyecto en Sonson. A eso le estoy apuntando yo todo el esfuerzo de la mano, por supuesto, de la dirección de vivienda, de la mano de otras entidades que posiblemente nos ayuden en el proceso de construcción. Bueno, ¿qué es la situación? Tenemos primero una dificultad grande y es que no tenemos terrenos propios donde podamos proyectar o hacer gestión para construir proyectos de vivienda de interés social. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como alcaldía es conseguir, adquirir para el municipio unos terrenos donde podamos proyectar proyectos de vivienda de interés social. Y en ese sentido, pues apostarle a esto. La idea es hacer gestión, presentar proyectos al Ministerio de Vivienda, hay que aprovechar unos programas que desde el Ministerio se están ofreciendo, hay que aprovechar las cajas de compensación, hay que aprovechar entonces inclusive posibilidades que nos dan desde el mismo Sistema General de Regalías para pensar en ese tipo de proyectos. Y por supuesto ser juiciosos con el presupuesto propio y que podamos cofinanciar de alguna manera pues algunos de estos proyectos que tienen que ver con esa necesidad existida de tener la casa o tener una vivienda propia. Según lo manifiesta el señor alcalde, actualmente se desarrollan gestiones para construir un proyecto en donde fuesen las instalaciones del técnico industrial en la sede primaria. Y en ese sentido, pues ahí se va a construir un programa de vivienda interesante, importante, que va a beneficiar a buena parte de los dos, o que va a beneficiar a una buena cantidad de sonsoneños. Sin embargo, tenemos que empezar también en aquellos barrios periféricos, en aquellas personas que necesitan la ayuda del gobierno y necesitan subsidios para poder acceder a una vivienda mínimamente digna, de interés social y que les permita estar ahí con sus familias. Entonces, a eso le apunto, a eso le estoy trabajando ya, eso lo estamos gestionando, estamos hablando y buscando mecanismos y buscando o evaluando acciones que nos permitan llegar a ese punto de tener entonces proyectos de vivienda de interés social en el municipio, que sé y conozco que es una prioridad y que es una necesidad generalizada de este municipio. Aquí hay alrededor de mil personas que están en cajas de compensación familiar, en cajas de compensación familiar, por ejemplo, con fama. En ese sentido, son personas que tendrían la posibilidad de acceder entonces a los subsidios que dan para quedar con su casa. No lo han podido hacer porque no hay proyectos de vivienda, entonces eso es lo que queremos aprovechar. Y entidades como estas entonces quieren invertir, pero uno de los requisitos con los que siempre me encuentro es con que para poder hacer ese tipo de inversión, el municipio tiene mínimo que aportar el terreno. Por eso les hablaba yo al inicio entonces de la importancia de tener esos terrenos para poder pensar en esos proyectos y que esas personas que, por ejemplo, están en cajas de compensación puedan acceder entonces a esas viviendas. Eso por un lado y por el otro pensar en esas de interés social que son tan importantes también para aquellas personas de bajos recursos. Se espera que con las intenciones del alcalde y las posibilidades que brinda el gobierno nacional, el sueño de muchos sonsoneños de tener vivienda propia se materialice.